Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. En este espacio nosotros discutimos sobre ideas, instituciones y principios que son fundamentales para el progreso humano. Y hoy quería brevemente comentar con ustedes un escándalo que está teniendo lugar en Estados Unidos y que afecta a la empresa Facebook. Como ustedes tal vez han visto, una alta funcionaria de esta empresa, Frances Hogan, que renunció, filtró diversos estudios que había hecho Facebook sobre el impacto en la salud mental de estas aplicaciones. Lo filtró al diario Wall Street Journal y ella ha sido hace poco invitada por el Congreso de Estados Unidos, donde ha testificado sobre todo esto. Se está comparando el escándalo de Facebook con lo que fue el de las tabacaleras décadas atrás, que tenían información de lo cancerígeno que eran sus productos, lo dañino que eran para la salud, pero preferían ocultarla. Porque los estudios que mismo Facebook ha realizado han demostrado que el impacto sobre la salud mental de los usuarios, en particular niñas, mujeres, adolescentes de sus redes sociales, especialmente Instagram, es devastador. Uno de los tantos datos que son interesantes en todo este debate es, por ejemplo, el hecho de que en Inglaterra un 13-14% de las niñas que declaran tener tendencias suicidas lo atribuyen directamente a su exposición a redes sociales, a Instagram. En Estados Unidos es un 6% y esto muchos psicólogos sociales, profesores, están trabajándolo, tratándolo como resultado de esta adicción que las nuevas generaciones tienen con el uso de estas plataformas. De todas las redes sociales ha quedado establecido que Instagram es la más tóxica, porque Instagram es básicamente un instrumento para perfilarse de manera falsa, impostada, artificial frente a los demás para cosechar el aplauso y la aprobación de otros. De hecho, los estudios de Facebook revelan que la principal razón por la cual la gente se une a Instagram es para proyectar una imagen perfecta. ¿Por qué genera particular depresión, ansiedad y crisis en las mujeres jóvenes? La plataforma de Instagram. Esto lo explica Jonathan Haidt, que es profesor en la Universidad de Nueva York. Las mujeres tienen una tendencia por evolución, por biología, a competir con otras de manera relacional. Es decir, la agresión entre mujeres es más bien una de tipo reputacional, excluir a las otras, mientras que la agresión en el caso de los hombres es más bien física. Entonces, en las redes sociales, cuando los jóvenes adolescentes se quieren desprestigiar, lo hacen frente a la luz pública. Es decir, mucha gente se entera y también el marginar a otras se ve de manera abierta a miles de personas por el uso de esta plataforma. Entonces, esto daña particularmente la autoestima en el caso de las mujeres jóvenes. Ahora, también ocurre en las nuevas generaciones, y esto afecta a los hombres, que la nueva manera de relacionarse entre ellos es virtual. Se da cada vez menos la relación personal que conocimos los que crecimos sin estas tecnologías, en que uno tendía redes, conexiones humanas que eran personales, directas, en encuentros, en deportes, en distintas instancias donde uno compartía con las personas. Hoy día esto es mucho más superficial, más frívolo, y es precisamente a través de estas redes sociales donde todo se trata de obtener likes que generan muchísima ansiedad. De hecho, los estudios muestran que, en el caso de mujeres jóvenes, niñas, usuarias de Instagram, cuando pasan más horas al día conectadas a esa red social, sus niveles de depresión aumentan. Si, por ejemplo, para niñas que no pasan ni siquiera una hora al día en Instagram, la tasa de depresión es de un 12% para las que pasan cuatro horas o más al día es un 40%. Hay que pensar esto. La depresión aumenta en la medida en que más expuestas se encuentran las mujeres jóvenes, adolescentes, a esta plataforma, a esta red social. ¿Por qué? Porque también, y este es otro elemento que es necesario destacar, se comparan mucho con estereotipos y de belleza, que obviamente son falsos, son inalcanzables. El mismo Instagram tiene aplicaciones para embellecerse. Y ese tipo de comparación hay un grupo dentro de la población femenina que es mucho más sensible. En el caso de los hombres no es tan problemático, pero también existen efectos o impactos negativos. La depresión sube de un 8% a un 15% en el rango más extremo, cuando se pasan varias horas al día en Instagram. Y también hay muchos hombres que declaran, hombres jóvenes, sentirse más frustrados, digamos, afectados negativamente en su estado de ánimo por Instagram. Porque, claro, ellos comparan su estilo de vida con el que tienen los influencers. Y los influencers muestran una realidad que no es más que una fantasía construida particularmente para esta plataforma muchas veces. Entonces también hay un efecto, en el caso de los hombres, pero particularmente delicado en el caso de las mujeres, que tienen esta tendencia a compararse mucho más y, por supuesto, también a agredirse relacionalmente hoy día y de manera pública en las redes sociales, lo que antes era una cosa mucho más privada porque no existían estas tecnologías. Entonces, Frances Hogan propone en el Parlamento, en Estados Unidos, que se regule en esta plataforma. Y otra de las ideas que plantea es, por ejemplo, establecer mínimos de edad para poder acceder a ella. 16 años, 17, 18 años. Eso es algo que tiene que determinarse. Pero que es fundamental porque cuando son muy chicas, las mujeres a los 14, 13, años, 15, cuando empiezan con todo esto, son muy vulnerables a también el algoritmo, la forma en cómo funciona, estimulando cada vez más esa adicción por ver el contenido que le genera la ansiedad y sobre todo los desórdenes alimenticios y la depresión. Entonces, hay ahora una presión muy fuerte para regular a esta empresa, tanto del lado de los demócratas como del lado de los republicanos. Es posible que esto termine ocurriendo. Mark Zuckerberg ignoró muchas veces en declaraciones que dio el efecto que esto tenía sobre la salud mental de las personas. Ahora Facebook ha denunciado algunas medidas adicionales para lidiar con este problema, pero siguen siendo insuficientes, de acuerdo a diversos expertos. Haidt habla de una epidemia de salud mental que está directamente relacionada con este uso de redes sociales. Ahora sí hay que decir que la mayoría de las personas que las usan no tienen estos problemas, pero hay un grupo importante que sí los tiene. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, también hay estadísticas importantes que hablan de que las mujeres de la generación baby boomers que tienen 70 años o 75 años, un 1% se infligía dolor físico a sí misma o se hería a sí misma, se atacaba a sí misma. Lo que es self-harm, en el caso de las nacidas después del año 96, es más de un 25%, un 26%. Entonces, esto es un problema de salud ya pública relevante. Ahora, acá entramos en el último aspecto del análisis. La verdad es que la responsabilidad primera de que la gente joven, los adolescentes, no estén sobreexpuestos a estas plataformas que crean tanta ansiedad, y ellos son conscientes, según los estudios de Facebook, de que esto les genera ansiedad, bueno, pero los principales responsables son los padres. Es decir, si un niño de 14 años está tomando alcohol, la responsabilidad es de los padres, que no lo está cuidando, no de la empresa que fabrica el alcohol. Está bien, no se le debiera vender ese alcohol, tampoco, pero de alguna manera lo puede conseguir y el que tiene que fiscalizar es el padre. Entonces, lo mismo ocurre con estas plataformas. El deber de Facebook, que no lo ha cumplido bien, es el de ser transparente con la información, de manera tal de que se sepa cuáles son los riesgos y los costos que se asumen por utilizar este tipo de plataformas. Y no esconderlo teniendo la información tal como en su época ocurrió con las tabacaleras, que tenían esta información del impacto dañino para la salud, pero la ocultaban o la trataban de disimular y de reducir el perfil del impacto que esto tenía sobre la salud humana. Esto es fumar, consumir sus productos. Entonces, Facebook tiene esa obligación, pero la responsabilidad de que la gente joven, los niños, los adolescentes, que el 40% de los usuarios de Instagram son menores de 22 años, bueno, eso es de los padres. Entonces, aquí volvemos a un principio fundamental de la sociedad libre. Si no queremos derechamente prohibir plataformas como Instagram, tenemos que poner algunas restricciones, tal vez como una edad de maduración suficiente o de madurez suficiente para poder usarlas, y los padres tienen que estar pendientes de que sus hijos no se vuelvan adictos a estas tecnologías. Es su responsabilidad, así como es su responsabilidad que no se consuman drogas, es su responsabilidad que no consuman alcohol. Los adultos se hacen responsables por su vida, pero si tienen hijos, tienen que ser responsables también por orientar la conducta de sus hijos y tienen, por eso mismo, la potestad para hacerlo legalmente. En consecuencia, este es un problema en el sentido de que Facebook no ha sido transparente, sí, y tiene que serlo, probablemente va a ser regulado por la presión que existe pública y también política, pero en última instancia no hay que atribuirle toda la culpa a Facebook, toda la responsabilidad a una empresa que ofrece un producto, que cada uno es libre de contratar o no contratar. Hay que asumir una responsabilidad individual y los adultos en su grupo familiar también por sus hijos, porque esto es un problema que obviamente repercute también a los padres, a los hermanos y puede generar efectos devastadores al punto de que ya se está mostrando ya hace un tiempo, años de hecho, que la tasa de suicidio en adolescentes, especialmente mujeres, ha ido al alza en distintos países. Y esto sí tiene que ver con el mal uso, el abuso de plataformas como Instagram. Así que la invitación es a que haya una responsabilidad de los adultos, que cuiden el uso de redes sociales por parte de sus hijos o hermanos, en fin, y también en el caso de Facebook la presión ya existe para que sea más transparente y seguramente va a venir alguna regulación que implique crear contenido menos adictivo. ¡Gracias!